La segunda cosa que he aprendido es usar un método bastante sencillo que yo llamo el método de los 4Ds en inglés, ok, los 4Ds. Esencialmente, cada tarea tiene que pasar dentro de este filtro. O es una tarea que tengo que hacer, DO en inglés. O es una tarea que puedo DELEGAR, DELEGATE en inglés. O es una tarea que puedo POSPONER, DELEGATE en inglés. O es una tarea que tengo que ECHAR, TIRAR a la basura. DUMP en inglés. Y entonces, DESARROLLE este hábito, si quieres, de poder reflexionar sobre las tareas, mis prioridades, de ponerlas en mi calendario, de priorizar con tiempo en adelante y de reflexionar sobre si estas tareas deben de estar hechas por mí, delegadas, pospuestas o potencialmente totalmente eliminadas de mi reflexión. Hoy en día, esto me permite tener una productividad importante y poder viajar en toda la República Mexicana acompañando el crecimiento de mi negocio.